y los lugares de vicio, pero con otros nombres. Esos lugares en realidad no nos interesan. Lo que nos interesa es que la gente le inculque valores a sus hijos, que les enseñe el amor y el temor de Dios. ¿No dicen ustedes que Dios es amor? Entonces, ¿por qué le hemos de temer? Mi vicia de la sabiduría es el temor al Señor. Según lo que ustedes dicen y lo que enseña la iglesia, todo es pecado, porque todo lo limitan. El margen son los diez mandamientos, pero no es un límite, sino más bien una liberación, porque dentro del Evangelio encontrará la felicidad que no termina, porque está cimentada en el amor de Dios, para vivir una vida en plenitud. Pero vivir así, ¿así? Lo más seguro es que nos falten satisfactores. Como dice mi hermano Francisco, donde Dios está, nada falta. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Una palabrería. Las primeras hermanas de la orden franciscana ceglar aprendieron a ser felices porque se conformaban con lo que Dios les da. Ven, he demostrado. Hermanas, vengan aquí. Verás, qué felicidad tienen. ¿Quién es por eso? Mira, míralas a todas. Ellas profesaron en el año de 1882. Te presento a Silveira Castañedo, María Inés Sánchez, María del Refugio Vera, todas ellas son felices porque aprendieron a seguir a Cristo a través de las huellas de San Francisco de Asís. Nos surgen tantas dudas. Tengo tantas dudas. Dime pues el camino. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Tu Padre. Pero ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? Señor, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? Soy el hombre que ha conocido la aflicción bajo el látigo de tu furor. me has llevado y me has hecho caminar en tinieblas y sin luz como a los muertos de antaño. me has echado pesadas cadenas. Aunque grite y pida tu auxilio, sofocas mis plegarias. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas claro? Señor. Señor. Dime, ¿dónde te encuentro? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? En el brillo de una gota de agua o en lo tempestuoso del torrente. En lo gigantesco de una ballena o en la pequeñez de una hormiga. En un preso, en una cama de hospital o en la sonrisa de un niño en el vientre de una mujer embarazada. Búscame en una estrella lejana o dentro de tu corazón. Porque solamente cuando un hombre cae de rodillas es cuando reconoce su propia incapacidad y sus límites. Pablo. Que no se agravie tu corazón cuando te levantes. Hazlo para ser un hombre nuevo. Pero respetaré tu decisión. Dime tú, como otros muchos, ¿también te quieres ir? Señor, ¿a dónde iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, Señor mío, perdona mis pecados. Eso es lo que yo quiero. Esto es lo que yo busco. Esto es lo que lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica. Oh, amadísimos hermanos y para siempre benditos hijos, oídme, oíd la voz de vuestro Padre. Grandes cosas prometimos. Grandes cosas prometimos. Mayores nos están prometidas. Guardemos estas. Suspiremos por aquellas. El delicto es breve. La pena perpetua. El padecimiento es poco. La gloria infinita. La vocación es de muchos. La elección de pocos. De todos. De todos será la recompensa. Señor, a quien iremos, tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído.